chicos sean bienvenidos a un nuevo gameplay de minecraft la verdad que yo pensé que era rollo pero bueno pero bueno la cuestión hoy les traigo muy pero que muy buena noticia chicos y como lo han escuchado sus oídos el día de hoy tenemos el servidor de maniakalan 4 así es chicos lo tenemos mucho no van a comentar está horroroso el día pero bueno la cuestión es esta como ya he dicho tenemos el servidor de maniakalan 4 por lo tanto hemos empezado con la construcción del epic lobby bueno a ver que el epic lobby cuando quedó y pilante que todo el que te tomas y una palabra horrible en qué clase de basura es esta gente tampoco queda pero así hemos empezado como ya he dicho con el lobby maniakalan 4 por lo tanto tenemos varias cosillas ya todavía tenemos por ejemplo en nombre de mi amigo dylan mi amigo dylan realmente es un suscriptor uno de los más fieles pues le puse este vendedor vale que me te va a dar misiones muchísimas cosas pero bueno ya desde el picar y el que los iré explicando prácticamente todo lo que habré en esta nueva temporada que son muchísimas pero que muchísimas cosas adecuados pero bueno no lo voy a aplicar todo en este en este pues vídeo de preparándose para mañana con la 24 porque pues si le fui sincero le faltan muchísimas cosas pero bueno son muchísimas cosas vale chicos así bueno por ahora simplemente tenemos pocas cosas vale poco que enseñarles simplemente este vídeo es para avisarles que ya estamos con la construcción de mañana un cuadro y que todos los administradores posibles que estén ahora mismo en los amigos oficiales que son baxter pedro y bueno por ahora los administradores como no los amigos oficiales nos han presentado el pide ayuda a algunos ayudantes como chaca chaca gamer o la serrana a la osama pero a dos menos para que me estaba ayudando también así que bueno chicos todos ustedes son bienvenidos ya bueno no bienvenido del todo porque tenemos ya una fecha de inicio también vale hemos visto a por cierto perdón perdón me olvidé de mencionar a hablar que ustedes saben que es el sub creador vale así que también tiene mucho que ver aquí antes de pasar con el resto quiero agradecer muchísimo pero muchísimo al señor tommy con el configuración el configurador a joder el creador configurador vale que es el creador de un servidor llamado mundo craft quien fue el que nos donó el servidor vale chicos así que muchísimas pero que muchísimas gracias en este señor porque gracias a él pues no he tenido que sacarme ganas verdes con estar aprendiendo vídeos horas y horas de vídeos de youtube viendo cómo crear un cero con una tontería realmente pues me estresa mucho aparte de tantas cosas que hacer ahora mismo últimamente chicos tengo muchísimas cosas que hacer aparte de la mañana acá dan varias series muchísimas personas personales y todo juanfetsita jajaja secuestrado algo chanate serrana pero bueno como digo muchísimas gracias realmente a todos estos señores como un configuración configurador vale su canal creo que tiene canal vale si tienes va a estar en la descripción su canal y no solamente es sino que también la ip de su servidor vale chico en serio muchísimas gracias a este tío quien fue el que nos donó el servidor y lo mejor es que el servidor va a estar abierto las 24 horas del día vale bueno aún no pueden entrar ustedes chicos la ip es privada que más puedo decir a vale ahora lo importante juanfets y si tú me pasa el ip y no puedo entrar que lo que pasa bueno al comienzo tuvimos varias tantas problemas de hecho si lo soy sincero el día domingo 28 28 27 creo que fue el domingo no me acuerdo pero la cuestión es que el día 28 27 como digo el domingo no estuvimos todo el día sos así metiles todo el día desde las 12 y la mañana yo y black yo y black hasta las 10 de la noche haciendo que funciona el servidor bueno no no nosotros vale sino el señor tommy pues se unió la llamada estuvimos hablando con él y todo y pues se demoró muchísimo cuántas horas 10 horas prácticamente o sea 10 de las 12 hasta las 9 10 de la noche es un montón de horas vale esto bueno no obviamente no estuvimos ahí hablando tontería mientras sentados esperando no nos agravamos varios vídeos y pues eso chicos pues sube que es un corte porque se me acabó la joder la memoria y la pensión pucha nada chicos papel de tapón no creo la verdad pero bueno a lo que iba tuvimos el problema vale al final me desvíe muchísimo tuvimos el problema de que la serie pues al final no no iban a poder vale buscamos a varios administradores pero el punto es que al final encontramos a este gran amigo tommy vale que pues sí gracias a dios este compañero nos apoyó con el server y todo eso vale tuvimos el problema con el bot del ore spam vale al final el único que pudo resolver el problema fue éste descubrió bueno este señor vale el señor tommy que que el ore spam era el causante de todo vale el al mod del ore spam el bot del dragón el dragón blanco ese era el que permitía que el servidor vaya bug y no podamos poner pues casi nada vale o sea estaban los mods y todo pero realmente estaban muy buggeados la mitad o sea de los 25 mods solamente creo que se podían usar 10 y no sé qué cosa la cosa es que los mods como que se se movían mucho y sabes el único mod que sacamos fue el ore spam vale chicos por lo tanto por lo tanto el cuando ustedes quieran instalarse el pad de mod de mine aca land 4 van a tener que sacar el lobo de spam vale así que por lo tanto voy a volver a tener que hacer un vídeo de cómo instalarte los mods de mine aca land 4 a ver que es innecesario lo sé pero de repente van a ver muchas confusiones que me dice pues me sale esto me sale el otro o que no puedo entrar al cerebro que me da bug y que no sé qué más y bueno como yo sé que no todos se ven en los vídeos como black joder yo pensaba yo pensaba a veces que black se ven vídeos pero no es así no sé los vídeos y pues a veces no se entera de muchísimas cosas y bueno tengo que decirles y todo y bueno no creo que pase eso por lo tanto chicos por favor traten de verse los vídeos que no son por gusto vale yo puedo hacer 50 vídeos del mine aca land pero o sea no hablo tonterías en esos vídeos vale porque les aviso que ya estamos a punto de abrir el servidor y bueno sin más ya estamos haciendo todas las cosillas primero que en el lobby luego del lobby vamos a hacer lo que serían las misiones y luego de las misiones pues a poner la recompensa por ejemplo aquí vamos a una mina vale bueno estamos haciendo altavía no les quiero explorar mucho tampoco pero yo creo que eso es todo lo que iba a decirle vale chicos así que bueno como digo pueden entrar a una mini aca land todavía quedan cinco participantes para que ustedes puedan bueno mejor 85 vacantes vale para que ustedes puedan entrar al servidor no sabe por cierto bien ha entrado como he dicho el 14 o 15 de junio empieza la serie chicos estamos a un pelo de que inicie la serie bueno si lo pospongo o lo hago que sea menos tiempo pues muchísimo mejor vale bueno si lo pospongo yo no creo que sea mejor pero si lo pongo para que sea por ejemplo en vez del 15 que sea el 9 o 10 a ver pues mucho mejor para ustedes yo creo mucho mejor para mí pero bueno como digo ya les iré avisando todo así que bueno espero que les haya gustado y darle like y bueno hasta luego